La hora La hora Ahora se va quedando Ahora se va quedando la hora Para ella y para todo el mundo De flato De flato un tope que tiene chico Ahora Ahora Ya El juego se llama Torito Nato Es muy sencillo Uno se la queda Al principio se la va a quedar uno nada más Y lo demás tienen que intentar quitarlo subiéndose en algo alto Pero ahora pongo más banco El campo y la colchoneta Es medio campo No se puede salir de ese campo Y los bancos de arriba no valen Ahora pongo más banco Y se le queda el que tenga el peto Y es a pillar ¿no? O sea Solo se puede estar 5 segundos en alto Pero una cosa Es a pillar normal Pero es a pillar con banderilla o sin banderilla Banderilla Es que la diferencia que hay de esto Con cualquier tipo de pillar Es que al ser Torito Es que un Torito En el cual tú te vas acercando Y por ejemplo Tú estás por aquí Como que te vas a pillar ¿no? Y tú eres donde te quedas Míralo a él Yo vengo por aquí por atrás Y... ¡Uh! Banderilla y muerto Y luego la entrada Fíjalo Fíjalo ¿Sabes cómo es? Tú puedes tener que pillar No, 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 no Al que pilla Le dan en la espalda El principal que tiene que hacer librarte No, no, nada Es que va, no, no Ya tienes el derecho de pegarle en la espalda La básica, sí mejor Venga, vale, vale Venga, vale, vale Venga, vamos a ver Vamos a ver Pero vale, que sí No, pues nada, que sí ¿Ves? ¿Tú quieres sangre? Si yo te digo la diferencia No lo... Si te digo la diferencia No lo... Si te digo la diferencia Juego en tu casa Vale, vale Venga El que se la queda El que se la queda Por ejemplo Si está esperando A que... A que... A la tercera última segundo Uno por atrás Y el otro de las banderitas Que se hace para ganar No... ¿No? ¡Ay, la posición! ¡Ay, la posición! ¡Que estamos, no! ¡No! 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 ¿Sí? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Venga, ir recogiendo el material que va a empezar ya Alejandro con el siguiente juego ¿Vale? Ha estado muy bien